Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin, bienvenidos al videoblog Angeo Metropolitano. Hoy me gustaría explicar desde la óptica conceptual la operación especial en Ucrania. Las fuerzas armadas rusas peleen contra los ucranazis usando las tácticas de guerra del siglo XX y el enemigo está usando las tácticas de guerra del siglo XXI. Y este adversario no es de ninguna manera Ucrania, cuyo papel se redujo al papel subordinado de una víctima sagrada. El enemigo es el mismo, la coalición de la Guerra Fría. Y que para ellos, a diferencia de nosotros, esta guerra fría que Rusia se dio por terminado en 1991, bueno, para ellos nunca terminó. ¿Qué es la guerra del siglo XXI? Bueno, su principio fundamental es que el concepto tradicional de estrategia militar, que es teatro de operaciones, se replantea al significado original, literal, de la palabra teatro. Además, el teatro no es moderno, sino antiguo, donde se desarrolla el misterio. Y la zona inmediata de la acción militar es solo el escenario en el que tiene lugar la acción en sí. Los héroes y también antihéroes, por supuesto, actúan en el escenario. Estas acciones son acompañadas por un coro, actuando del lado de los héroes en un solo escenario. Y aproximadamente todo el público de las plataformas de telecomunicaciones se suma a este espectáculo como espectadores. Los héroes pueden morir heroicamente y luego el coro lamenta su muerte, pueden matar enemigos con la misma erosidad y luego el coro alaba su valor. Los antihéroes a su vez pueden matar mezquinamente o ellos mismos pueden morir vergonzosamente. En ambos casos el coro volverá a dar las formulaciones necesarias. En general, una pregunta secundaria es ¿cómo terminará exactamente la confrontación del poder? Y lo principal es que sucede en la mente de la audiencia que como resultado debería convertirse casi por completo en fanáticos del lado de bien. Y en consecuencia, los principales resultados en tal guerra también se logran mucho más allá del mismo teatro de operaciones. En general, no importa quién eventualmente obtenga el control del poder sobre este o aquel pedazo de tierra. Más importante aún, quiénes reciben a los estatus universalmente reconocidos de héroes y antihéroes que durarán en el espacio y en el tiempo mucho más allá del punto de conflicto. Porque dan lugar a preferencias en el comercio, la cuota de influencia sobre las reglas, a mecanismos de vigilancia de su cumplimiento, la configuración de alianzas internacionales y lo más importante, el control de la agenda global. Y la conclusión es sencilla. Si Rusia realmente quiere ser un país soberano en el futuro, no podemos seguir construyendo nuestra soberanía sobre tecnologías obsoletas. Entonces, necesitamos poder librar y ganar incluso tales guerras. ¿Y qué guerras son? Hay varias guerras. Tenemos una guerra total, guerra de formas, guerra híbrida, en ese sentido de este mundo capitalista de la guerra fría contra el pueblo ucranial. La guerra total es una guerra en la que se utilizan todos los recursos y métodos disponibles para derrotar al enemigo. Esto no es una guerra de ejércitos, sino una guerra de naciones que involucra la movilización total de la sociedad, todos los recursos de su nación, reclutamiento para el servicio militar de todos los hombres de, por ejemplo, 16 a 60 años de edad, con el pacto integral en una hostil nación mediante la ideología, la propaganda, el terror, el sabotaje, la guerra de guerrillas, etc., etc., para doblegar su voluntad y lograr que exija a su gobierno el cese de la resistencia. Y el objetivo de la guerra total es la subjugación completa del estado enemigo hasta la destrucción de sus estructuras de población. La guerra total implica métodos de guerras totales, o sea, el uso de armas de destrucción masiva, bombardeos de alfombra, tácticas de tierra arrasada. El segundo tipo de guerras clásicas se llama guerra de formas, que es una guerra en la que se traza una línea clara delimitando las fuerzas armadas y, por un lado, la población civil por el otro. Este tipo de guerra hoy pasa a la historia como, bueno, demasiado blanda, yucada e ineficaz. Y las sociedades arqueomodernas y postmodernas utilizan cada vez más los métodos de la guerra total, que hoy se denominan también guerras híbridas. Estos últimos se realizan junto con el uso aplastante del equipo militar, pero por medio de la ideología, la información, la desinformación, la propaganda política, el terror, la prisión económica, así como las fuerzas de las actividades subversivas de los servicios de inteligencia en territorio enemigo. Y los principales espacios para liberar una guerra híbrida son ideológicos e informativos. Y para ganarlos, las instituciones y tecnologías de control de la conciencia de masas son de importancia decisiva. Y la guerra híbrida, bueno, cubre a toda la población, llena todos los nichos de los espacios de información, incluidos los medios impresos y electrónicos. Es profundamente ideológico, totalitario, manipulador, incluso el desarrollo activo de nuevas y la reactivación de viejas ideologías que pueden destruir las formas tradicionales de conciencia social, las opciones de valor de otros países, su religión, filosofía, psicología, moralidad, etc. Tipos de estructuras sociales. Y extendiéndose, digamos, a todas las esferas de esta vida pública, política, económica, social, también cultural, esta guerra, bueno, ve como objetivo principal la destrucción mental, la destrucción intelectual, la destrucción psicológica del sistema mismo de organización social del enemigo. Y las guerras híbridas desdibujan los límites que separan la guerra de otras formas de confrontación política o económica o ideológica. Y su característica esencial es el desprecio por las, digamos, normas morales, el uso de tecnologías sociales sucias, incluido la difusión de rumores, mentiras, calumnias, destrucción de los hechos, falsificación de la historia, justo lo que estamos viendo hoy en día, todos los días, en este espectro que es la guerra en Ucrania. Y el pionero en estas guerras híbridas modernas, obviamente, es Estados Unidos. Y las guerras híbridas se utilizan para socobar la soberanía de los estados desde dentro, para debilitar y destruir las potencias ascendientes del mundo policéntrico emergente, con su, digamos, sub-siguiente colocación bajo control externo directo. Repito, si nosotros, si Rusia realmente quiere ser un país soberano en el futuro, no puede seguir construyendo su soberanía sobre tecnologías obsoletas del siglo XX. Necesita poder liberar y ganar incluso tales guerras que estamos viendo de la última generación del siglo XXI. Y nosotros, como ha demostrado la situación actual, todavía no lo somos, este país soberano. Es una tarea para una generación, incluso dos, nada menos. Soy Daniel Sturling, gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima.